A solo ocho días de los comicios presidenciales en Colombia, el candidato del uribista Centro Democrático a la presidencia del país, Óscar Iván Zuluaga, arremete contra los diálogos de paz que lleva a cabo el gobierno de Juan Manuel Santos, quien hace unos días firmó un preacuerdo sobre política antidrogas con las FARC. Zuluaga, que ayer se encontraba en uno de los actos públicos del cierre de su campaña en el municipio de Villeta, ubicado a unos 100 kilómetros de Bogotá, está técnicamente empatado con el presidente, candidato Santos, en el primer lugar de las encuestas de intención de voto. Yo me posesionaré el 7 de agosto. Ese día, ese día voy a decretar la suspensión provisional de los diálogos de la paz con el terrorismo de las FARC. Y le voy a dar, le voy a dar ocho días de plazo para que las FARC decida. Si quiere una paz negociada, tiene que cesar y suspender toda acción criminal. Sin embargo, su campaña se ve ahora afectada por el polémico video revelado por la revista Semana, que prueba los lazos entre el candidato uribista del Centro Democrático y el detenido pirata informático Andrés Sepúlveda, quien habla sobre sus filtraciones a inteligencia militar colombiana y estadounidense. Esa revelación agita la contienda electoral a solo una semana de las elecciones. Muchos ya exigen la renuncia de Zuluaga, quien se defiende explicando que su campaña habría sido infiltrada. Será hasta el 25 de mayo próximo que sabremos cuánto afectará este escándalo a Zuluaga y cuánto beneficiará a Santos en la carrera de ambos hacia la presidencia de Colombia.